Mamente MC, mi bonita, 2024 Me gusta tu carita contenta y que seas una niña buena Porque no existe nada más, esta vida es para amar Yo te hablo del destino para que nacimos, nacimos para amar Yo te enseño Daniela, verdadero amor de mi corazón Un jardinero del amor Mamente MC, 2024 El amor es como una planta, yo te rego el alma de tu ser Para que tu vida pueda florecer Hice la flor más hermosa de toda la tierra La más bonita, especial Eres especial como tú no hay Eres especial como tú no hay Eres especial como tú no hay El amor es como una planta, yo te rego el alma de tu ser Para que tu vida pueda florecer Hice la flor más hermosa de toda la tierra La más bonita, especial Lesión, lesión, lesión Lesión, lesión, lesión